¿Qué es el segundo árbol financiero de la información? ¿Qué es el segundo árbol financiero de la información? Vamos a aprender la diferencia entre gasto, costo y desembolso e ingreso y una cobranza. Es decir, la diferencia entre ingresos y cobranzas en tu empresa. Muy bien, bienvenidos y empezamos entonces mostrándoles en la pantalla cómo se estructura un estado de resultados. La primera partida por excelencia son las ventas de tu negocio o bien la prestación de servicios. Y es la primera partida que va en este formato. Luego tenemos el costo de ventas. El costo de ventas es el costo de la mercadería directamente relacionada a la producción del bien o la prestación del servicio. Es decir, es el costo de la mercadería que estamos vendiendo. Por diferencia, tenemos ventas menos costo de ventas es la utilidad bruta. Antes de explicar los siguientes términos, es importante indicar que este estado de flujo nos va a medir sobre todo la gestión de la gerencia general. Es decir, qué tan capaz es tu gerencia de generar utilidad a tu negocio. Y básicamente es un dato que las empresas defienden mucho, que es la utilidad neta de tu negocio. Recuerden el módulo anterior, hablábamos de los activos. Y estos activos debieran ser siempre productivos. Es decir, generar ingresos a tu negocio. Por lo tanto, tengo los ingresos en mi empresa menos los gastos que necesito para operar. Voy a tener la utilidad que la voy a ver aquí en este estado financiero. Por lo tanto, luego de la utilidad bruta, y la utilidad bruta es la utilidad gruesa de tu negocio. Por eso se le llama bruta. Bruta es sinónimo de gruesa. Es la primera gran utilidad a la cual todavía no hemos descontado ningún gasto operativo del negocio. Por lo tanto, luego de la utilidad bruta, vamos a tener los gastos operativos de tu negocio. Y esto básicamente lo tenemos clasificados en tres grupos. Tenemos gastos de ventas y distribución, gastos de administración y otros ingresos y otros gastos operativos. ¿Por qué se le llama operativos? Porque están directamente relacionados con el giro de tu negocio. Es decir, están directamente relacionados con el core business de la empresa. Y entre los gastos de ventas y distribución tenemos, por ejemplo, el sueldo del gerente comercial, tenemos el sueldo del gerente de ventas, el merchandising, la publicidad radial, televisiva. Tenemos los útiles de oficina que usa el personal de ventas, es un gasto de ventas. La depreciación del local donde opera el área de ventas, es un gasto de ventas. Las comisiones de ventas, es un gasto de ventas. El pago que se hace a la anfitriona por promocionar tu producto, es un gasto de ventas. Es decir, aquí vamos a encontrar aspectos relacionados con la venta y comercialización de tu producto. Luego tenemos los gastos de administración. Y los gastos de administración están relacionados con la gestión, la administración de tu negocio. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el sueldo del gerente general, es un gasto de administración. El sueldo del contador, es un gasto de administración. El sueldo del equipo de logística, gasto de administración. Los útiles que se compran para el área de recursos humanos, es un gasto de administración. El combustible que usa el chofer, digamos el auto del chofer de la gerencia general, es un gasto de administración. El premio al mejor cobrador del negocio, es un gasto de administración. Por lo tanto, están directamente relacionados con la operación de tu negocio. Luego tenemos otros ingresos operativos y otros gastos operativos. Son aquellos gastos también recurrentes, pero que no están directamente relacionados ni con las ventas, ni con el aspecto comercial y tampoco con el aspecto administrativo. Pero que sin embargo, digamos, son gastos recurrentes. Por ejemplo, tenemos el alquiler, digamos, que el negocio pueda pagar. Digamos, alquilo un almacén X fuera de la fábrica y tiene que pagar un alquiler, digamos, del almacén. Es otro gasto operativo. Otros ingresos operativos es, por ejemplo, cuando uno vende una maquinaria o un local o un inmueble y tenemos un valor en libros de ese bien y lo vendo, digamos, por un monto mayor al valor en libros. Esa diferencia se recoge en la partida otros ingresos operativos. Muy bien, luego de esto, de disminuir los gastos operativos, tenemos la utilidad operativa. Es la utilidad que las empresas defienden mucho porque indica la capacidad que tiene tu negocio de generar utilidad por el propio giro del negocio. Es muy importante. Y lo que se espera es un requisito que sea siempre positivo. Luego viene el segundo aspecto. Hasta aquí hemos visto el aspecto económico del negocio. Luego tenemos un segundo aspecto, que es el aspecto financiero. Y tenemos componentes como ingresos financieros, gastos financieros y diferencias de cambio. Por ejemplo, un ingreso financiero. Si un negocio tiene un depósito a plazo fijo X y por ese depósito a plazo fijo va a recibir un dividendo, un interés, digamos, se recoge dentro de un ingreso financiero. La tasa de interés, el costo financiero que el negocio tiene que asumir cuando solicita un préstamo, va dentro de gastos financieros. Portes, mantenimientos, comisiones bancarias, son gastos financieros. Y tercero, digamos, tenemos la diferencia cambiaria. Es decir, puede ser a favor o en contra, ¿no? Ganancia por diferencia en cambio o pérdida por diferencia en cambio. Y se recoge dentro de la partida diferencia de cambio neto. Estos tres aspectos, estos tres componentes van dentro del aspecto financiero. Luego de lo cual tenemos la utilidad antes de impuesto a las ganancias. Hasta aquí hemos visto el aspecto económico, hasta la utilidad operativa. El aspecto financiero, hasta la utilidad antes de impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias es el impuesto a la renta que pagamos las empresas. Y normalmente esto difiere dependiendo de los países. Hace muchos años se le conocía como impuesto a la renta. Hoy por hoy es impuesto a las ganancias. Y disminuye esta utilidad antes de impuesto a las ganancias. Luego de lo cual vamos a encontrar una utilidad o pérdida, también podría ser posible, neta del ejercicio. La última línea es la utilidad neta de tu negocio. Y esta última parte donde se indica el impuesto a las ganancias, forma el tercer aspecto que vamos a revisar en el estado de resultados. Es decir, el aspecto tributario. Por lo tanto, en un estado financiero vamos a ver tres bloques principales. El aspecto económico, el aspecto financiero y el aspecto tributario. El aspecto económico, el aspecto financiero y el aspecto financiero y el aspecto financiero. Gracias por ver el video.